para mí. Esta palabra no es para mí hoy, pero allí, y es de allí, y vamos. Entonces, no sean muy perezosos, hermanos, que hace calor, que hace frío, que estoy cansado, que no, que hermanito has tenido cuando nos descansamos. Y hacemos las cosas de señora de descanso. De descanso. Yo tengo muchas experiencias, cuando trabajábamos, cuando recorriamos Chile, yo me dejaba, yo vendía. Y recorriamos, salíamos de Japén, y llegábamos a Valle, pero no solo ahí, íbamos a Canela, y de Canela íbamos a Montepatria, y de Montepatria llegábamos a Valle, y nos en carretera derecha, cerros, cerros, cerros. ¿Ya? Y un día le dije, Padrecito, lo siento, primera vez que hacía, ya se ha recorrido, y él sacaba la cuenta, según lo que estaba postulado, a Montepatria, para que yo me alejaba, él sacaba la cuenta de que no, mucho lo tenía de morar. Y aquí, en ese tiempo, reconozco, me lo tocaba, reconozco, reconozco, que una vez, me dijeron, alguien que te hicimos un paseo, y nos venimos cuatro días a la mañana, a las ocho de la mañana, o sea, venimos a las seis, y allá no fue, porque teníamos que ir a trabajar a las ocho, y a Saúl, no había nada en la carretera, ¿ya? Entonces, la creí, la creí con la hermana, y me dice, Timi, hermana, hermana, ¿qué pasa? Párenme, yo me resulté, ¿qué pasó? Hermano, Jesús hace rato, que se bajó, porque se bajó, con un paro, siento, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ya, entonces, así de simple. Entonces, hermano, querido, y ahí, no, porque era la primera vez, y al ser, no se robó. Entonces, yo le digo, maldécimo, que el alcaldía de la mesa es un poco más corta, no sé, y una manastrea rosana, en Montepatia, y tenemos que estar a las ocho de baile, que tiene su misa, su esposa, así que, por favor, para el vecino, estoy cansado. Entonces, yo le digo, digo, bueno, ocho de baile, o avisarlo a baile, pero, que no va a llegar más tarde, porque lo que me pedía, el señor de la mesa, es entrar en la última banca y tener un piecacito. Le dije, señor, perdón, desde aquí, pero, tengo que cuidarme, ya, y el padre fue a darme la comida allá atrás, ya, para que yo no viniera nunca. Y, terminó la misa, arreglamos las cosas, y voy, y yo no le digo al cuento, y ahora, ¿de quién ser? No era. Sin ni un cansancio. Y él, cuando llegó, allá, a decir, su fin, también fue de la sustentía, ya, con todo, ¿qué significa? Era un nolo, que recién sabía, no estaba en el hogar. Lógicamente, ni llegamos de boca, de una bruja, y caímos muertos, ¿no es cierto? De cansado. En ese minuto, el señor de descanso, lo único que quiere, es que tú digas, sí, y él pone todo lo otro, nada de lo que pasa, y listos, ¿para qué? y entonces vamos a pensar, cuando el señor me mande a dar, nos pida algo, vamos a pensar, ¿es lo que vamos? Le damos a decir, mire, señor, yo apenas hablo, yo, señor, rápeme el camino, o sea, ¿me da, señor? O sea, esto es mi cosa, no es posible, señor. No, el señor sabe, el señor sabe el problema, el señor sabe que está en el campo, el señor sabe, y te lo pide, confía en ti, porque usted va a dar todo lo malo. Así que, bueno, seguimos con nuestra lectura, vamos, ¿cómo estamos con la belleza? Estamos listos. Efe, tomen el casco de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios. Hermano, aquí tenemos claro, ¿qué es la palabra de Dios? Es nuestra vida. Es lo único, esa es mi herramienta, hermano querido. Esa es mi alma, mi alma para yo enfrentarme al mundo es la palabra de Dios. No todo lo que yo sé, no todo lo que yo he aprendido, todo. No, hermano, es la palabra. A Jesús, cuando lo comentaron, se defendió, oye, yo se le dijo a Dios, pero tiene una que ser. No, cuando está con la palabra, así que no está. ¿Y? ¿Qué pasa con las armas cuando no las usamos? ¿Qué pasa? Se oxida, se echa la pertenecia. ¿Se oxida? Sale. Ya. Entonces, para que mía, cuando te quita el ataque y te corte, porque eso te va a estar en 24 horas del día para atacarme. No, dice, hoy día voy a atacar, hoy día voy a ser atacada de 3 a 5, y ya fue. Entonces, ¿qué pasa? ¿De 3 a 5? ¡Oh! No sabemos cuándo, por lo tanto, tenemos que tener esa alma limpiecita, amado. Ya, entonces sabemos eso y es la palabra de Dios. ¿Y tal? ¿Quién te ve todos los días la palabra? ¿Con átimo? ¿Con átimo? ¿No te vergüenza? ¿Con átimo? ¿viene 1 a 2? Todos los días, levantenme la mano. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Ya? Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Gracias. ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la leemos? ¡Oh! ¿Qué pasa aquí también? A ver qué dice. ¿Cómo la leemos? A todos nosotros leemos recordar. ¡Ah! ¡Ah! Eso no es. Es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios tenemos que invocar a quién. A la espécie, 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 a la espécie. Porque la palabra de Dios no es una biblioteca. Un libro de la Biblia de Dios no es una enciclomédia. Es la palabra de Dios que me enseña. Si yo quiero buscar un dato histórico, no voy a ir a la Biblia. Si yo quiero buscar un dato científico, no voy a la Biblia. Hay otro libro. Si quieres saber qué me enseña el Señor, voy a la Biblia. Y no los libros que me están dando el día del mundo del esoterismo y esas cosas. ¿Quién es el libro? ¿Ya? Y ojo, ojo. A mí, cuando era profesora, yo me pensaba cuando hacía clases, los testigos de Jehová, libros espectaculares hacia un pez. ¿Ya? Lindos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le compró el libro de uno a otro? Perfecto. Y alguien dijo, usted ha leído Jesús en extraterrestre. No le dije, pero si no, en extraterrestre, no lo conté, me dice. Así le dije, le voy a traer el libro. Y me trajo el libro, Jesús en extraterrestre. Y me puse a leer. Lo leí de mi amor. Y me convencí que Jesús era el extraterrestre. ¿Por qué? Porque tenía desde el antiguo extraterrestre al nuevo extraterrestre desde el 2000. Todas las avariciones no coincidían con los jóvenes cuando eran los. Y yo, como creía en Cristo, y gracias a Dios lo tengo firme, dije, no puede ser. Y lo volví a leer más calma. Y me dice el niño, leí yo, sí. Y si leí yo la primera lectura, sí es. Pero yo, como creó de vos, voy a la nueva. Lo leí de vos. Y aquí ya comenzó una barraca. Algo no me te decidía. Lo terminé, no me coincían las cosas. ¿Qué cosas? Y me puse cuatro libras y antes también los libros. Y en la quita muy chiquita decía al final algunos textos bíblicos han sido campeados, o sea, como que habían sido alterados. Y efectivamente los textos bíblicos habían sido alterados quitando una coma, poniéndole otra coma, algo muy útil porque es para su fin. ¿Ya? Entonces, ¿les fijan? Jesús no es un extraterrestre. Con esto, yendo y esto. Me quedo mirando ese libro. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, hermano? Que si nos estamos preparados y tenemos la fe real en Cristo, Jesús, que es Él. Cualquier cosa viene en el mundo porque tenemos nuestra visión. Incluso nuestra madre en la iglesia. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por lo que nunca dicen. Se han dejado en la oración que es el alimento en mi alma. Es el alma que tenemos para parar esas fechas. Así que, hermano querido, y terminamos el que viene. Cada uno ha recibido un don. Póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de Dios. El que habla lo haga con forma mensaje de Dios. El que realiza un servicio habla con la fuerza que Dios le ha podido ceder. También viene la de Pedro 4, 10, 11. ¿Qué quiere decir hermano? Cada uno de nosotros se va a recibir un don. Cada uno. Pero no es para yo creer que hoy tengo el don. Como esa otra que no tiene nada. Sino que es sencillamente para servir. Jesús dijo ven a servir para ser servido. Pues nosotros también hermano querido esos dones que ustedes han recibido ahora en la tarjetita el sobre a lo mejor aquí va a decir hoy la hermana tiene falta de rocafierta tiene con falta de rocafierta ¿ya? ¿Por qué? Porque el amor está con el amor y el amor ¿por qué está puesto por mayúsculo? Porque es el amor de Dios. El amor de la primera es el Corintios 13 y no el amor del mundo el goyntas o medio que me mata por eso ese amor es tranquilo y ahí cada uno de ustedes estaría para una casa va a tener ese don diario hermano querido diario no solo es para el Pentecostés o qué miramos que hay en Pentecostés o hacemos palomitas para activar a otros ¿no? ¿ah? Ay no me quedo ninguno ¿ya? Este don diario de Pentecostés diario y detrás hay un don o sea hay una amistud o un carisma hay algo que a lo mejor ustedes lo tienen cortado así que eso es para ustedes Jesús con amor les dice ahí le doy los dos para que los dos han servido y para terminar hermano viene aquí un poco la pregunta como ustedes dijeron delante segunda Corintios 3.18 así todos nosotros que con el rostro descubierto replicamos como en un espejo amores de Dios somos transformados a imágenes o el habla de Dios rostro descubierto que replicamos como en un espejo como en un espejo disminuyente que en un espejo y es más mediun dive